Les estamos mostrando juegos que yo he hecho en Scratch y también de los compañeros que han también creado varios juegos en la aplicación de Scratch. En Sila Profe todos los miércoles que usamos XO, a veces cuando yo le envío juegos, ella los guarda en el computador y se los muestra en el vídeo mismo a los otros estudiantes. Un arquitecto de programación de Scratch, me gustaría mucho hacer juegos y seguir creando y creando más juegos. Hoy estamos creando como un carrusel de tecnologías en el XO y en la aplicación Scratch. Scratch es un lenguaje de programación que facilita crear historias interactivas, juegos, animaciones y también podemos compartir nuestras creaciones con otras personas en la web. Scratch sirve para el aprendizaje de los niños mediante animaciones creadas. Este programa sirve para enseñar de forma atractiva y didáctica. Legendos 1 ¡Gracias!